Gracias, en primer lugar un saludo del Parlamento Social Nacional, del Movimiento Social Artículo 39 Constitucional que establece y está luchando por que la autoridad realmente esté al ejercicio del pueblo, no al servicio de ellos. El encuentro, Consejo y Alianza Nacional de Organizaciones y otras. Y en segundo lugar a solidarizarnos con todos y cada uno de ustedes. Con este movimiento por la paz que es urgente y necesario en nuestro país y en el mundo. El día de ayer estuvimos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exigiéndoles precisamente que sirvan al pueblo y que una de las principales formas de servir es que se vea en los hechos y en la práctica que luchan, que trabajan porque en el país real y verdaderamente se cumplan con los derechos humanos. Exigimos el día de ayer en la Cámara de Diputados y mañana lo vamos a hacer en el Senado para que se pronuncie, se dé un punto de acuerdo y una postura enérgica y jurídica constitucionalista y de respeto a los derechos humanos, principal, fundamental y esencialmente en contra del asesinato de nuestro compatriota, de nuestro con nacional y de muchos, pero últimamente de Guillermo Alvarado Pedraza que estaba conviviendo con su familia y fue asesinado de manera ardera, cobarde, traicionera, ventajosa, inconcebible e inadmisible estando con su familia. Por eso en unos momentos, junto con ustedes, solidarizándonos con ustedes venimos a exigirle a la Embajada de los Estados Unidos a manifestarle nuestra inconformidad y protesta ciudadana contra la patrulla fronteriza estadounidense y por quien sea, por cobarde y alevoso asesinato de mexicanos el último de ellos, Guillermo Alvarado Pedraza en este caso consideramos la existencia de violación a las normas más elementales de los derechos humanos el derecho internacional y desde luego la violación a los principios más elementales de convivencia de armonía, de paz, de respeto y como lo dijo uno de nuestros más grandes próceres de México y de América porque deben de recordar, sobre todo los poderosos, que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz su servidor Román Díaz Vázquez, presidente del Parlamento Social Nacional y muchas gracias por escucharnos Agradecemos a todos y cada uno de los que nos acompañan y hay la representación de mucha gente que en estos momentos no ha podido estar aquí con nosotros pero sepan que cada vez que se menciona se va haciendo esto por la paz tanto nos duele que fallezca personal en alguna parte del mundo como así nos duelen nuestros connacionales muchísimas gracias, que tengan buen día